Curso de electricidad básica ¿Qué es la electricidad? Y que nos llevara a responder preguntas como ¿Qué es un generador eléctrico? ¿Por qué gira un motor eléctrico? ¿Qué es un transformador eléctrico? Generación de la energía eléctrica UD, se ha detenido a pensar por un instante en la importancia que tiene la energía eléctrica en nuestro diario vivir, en todo lo que nos afectaría y no podríamos hacer sin electricidad. Son muchísimas cosas ¿verdad? El mundo quedaría prácticamente paralizado si ésta faltase. La fuerza eléctrica tiene gran importancia en el desarrollo de la vida humana. Desde hace un tiempo el hombre utiliza la fuerza eléctrica para producir luz, producir calor y fuerza mecánica. Naturaleza de la electricidad ¿Qué es la electricidad? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es su naturaleza? Intentaremos responder a todas estas preguntas en este tema. Para comprender cuál es la naturaleza de la corriente eléctrica es necesario que conozcamos cómo está constituida la materia. Conductores, semiconductores y aislantes Teniendo en cuenta ciertas propiedades eléctricas, los cuerpos se pueden clasificar en conductores, aislantes y semiconductores. Cargas eléctricas Historia de la electricidad Uno de sus hitos iniciales puede situarse hacia el año 600 a.C., cuando el filósofo griego Tales de Mileto observó que frotando una varilla de ámbar con una piel o con lana, Se obtenían pequeñas cargas que atraían pequeños objetos, y frotando mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa. Ley de Coulomb En el experimento realizado anteriormente hemos observado que existían fuerzas de atracción o de repulsión entre los distintos cuerpos cargados, dependiendo de sus signos. La ley de Coulomb nos permite cuantificar esta fuerza en función de las magnitudes que intervienen. Ojo, en este último video, los protones no deberían girar alrededor del átomo. Electroscopio El electroscopio es un instrumento que permite determinar la presencia de cargas eléctricas y su signo. Campo eléctrico Fluye de la imaginación brillante de un gran genio llamado Michael Faraday, quien introduce el concepto de líneas de fuerza. Para luego más tarde, James Clerk Maxwell en base a esto pudo representar los campos eléctricos. Botella de Leyden Botella de Leyden La botella de Leyden es un dispositivo eléctrico realizado con una botella de vidrio que permite almacenar cargas eléctricas. Históricamente la botella de Leyden fue el primer tipo de condensador. Libros y accesorios recomendados de electricidad de Leyden Más Fondo Gracias por ver el video.